¿Va a ver o no va a ver? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, James. ¿Estás listo para empezar? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo vamos con la plataforma? Primero, no me voy a practicar si no me cuentan cómo vamos con la plataforma. Cuénteme, cuénteme. Yo voy en el examen de la parte 3. Muy bien, lo felicito, muy bien. ¿Cómo me le está yendo? ¿Bien? Sí, pues bastante bien. Ok, lo felicito, hay que seguir. Gracias. ¿Quién más me cuenta cómo vamos con la plataforma? A la mitad de la parte 4. ¿De la sección 4? Sí. Sí, 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 sí. Muy bien. Solo tenía una consulta. Con mucho gusto. Fíjese que, no sé si, en una parte de una evaluación, me confundí con unas comillas. Sí. Es que es una comilla simple cuando va contactado. Ok. Entonces, me salió mala, solo por eso. Entonces, no sé si cuenta eso como mala o cuando se vuelve a repetir ya queda como correcta. ¿Cómo es la forma de evaluar la primera en la nota? No. El examen funciona igual que el resto de ejercicios. Usted lo puede repetir las veces que usted crea conveniente. No le resta puntaje porque la intención no es que usted vaya viendo un puntaje menor cada vez, sino que la intención es que usted practique, practique, practique. Mientras más practique, mejor aprende. Entonces, usted, vuélvalo a hacer hasta que él llegue al 100, ¿verdad? Usted verá que de las veces que lo ha repetido, aquí le va quedando. Entonces, usted puede corregirlo y va a tener como que fuera la primera vez que lo está ingresando, va a tener su 100%. Ah, ok. Esa era mi duda. Gracias. Sí, sí, con mucho gusto. Muy bien. ¿Alguien más me comenta de la plataforma? Uno más y nos vamos a practicar. Tenemos mucho que hacer ahora. Dígame. Dígame. Buenas noches. Buenas noches. Sé que yo no sé si voy adelantado o atrasado porque me estaba metiendo a la plataforma, pero hay una parte en la que se está usando el tubito. Sí. Y me da como error. No le pude tomar un excuso. Pero me da un error donde no me acepta ni allá, ni igual, ni guardar, ni llegar. ¿Y será? No, no recuerda el número del ejercicio. No sé si es en la 3. ¿En la 3? Pero es que es como... Yo creo que es el 3.4, teacher, en el que yo también tuve problemas. Ese, ese creo que es. 3.4. Vámonos. Vamos para allá. Muy bien. Vamos, vamos. Vamos a ver. Sí, es que ese está un poco difícil, pero... ¿De verdad? Sí, tiene respuesta. Un poquito... Sí, 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 aquí está. Mucho difícil. Veámoslo, veámoslo. Ya, ya está cargando. Mira, hoy no está lloviendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí. Anoche lo logramos, a pesar de todo. André, ya no me pude conectar cuando usted nos mandó a la grupo. Ay, sí, sí, sí. Va, aquí estamos ya. ¿Será este? Sí. 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 Ok, vamos entonces. Vamos a ver, ¿qué sucede acá? ¿Cuántas opciones tenemos? Tenemos tres opciones. Am, is, are. Son las tres opciones que tenemos, ¿verdad? Y esas opciones dependen del sujeto, ¿verdad? Del sujeto con el que estemos nosotros trabajando. No sé si me ayudan por ahí con un televisor, por favor. Ok, vamos a ver entonces. Tenemos entonces am, is, are. Y tenemos también, ok. Tenemos también el cuidado de que cuando son respuestas cortas, respuestas cortas. Si la respuesta corta es afirmativa, como este caso, usted nunca va a contractar. Va completo. Yes, we are. Completo. Pero si la respuesta corta es negativa, como en este caso, usted siempre va a contractar. Y usted dice, no, we are not. Eso es algo muy importante que usted tiene que tomar en cuenta. Otra situación es, por ejemplo, cuando usted está iniciando tal cual acá, usted ubica la mayúscula al inicio. Pero cuando es continuación, como acá, usted no inicia con mayúscula, porque esto es continuación. Entonces, veamos. Vamos a encontrarle el sentido a la conversación. Hiroshi, la primera conversación le preguntan, le dicen a Hiroshi, Hiroshi, are you and Michael from Japan? Y él dice, yes, we are. Muy bien. Vamos a ver. Aquí no puso punto porque el punto ya está acá. No lo duplica. Oh, y luego quiere confirmar. Are you from Tokyo? No. Y siguen hablando de ellos dos. No, we are not. Aquí todavía le dice plural. Vamos a ver. Y usted aclara, él aclara. We are from Kyoto. Sigue siendo plural. Muy bien. Entonces, continúa. Y vamos con la conversación dos. Vamos a ver. Is Laura, estamos hablando de Laura. Is Laura from the United States? No, she's not. Usa she porque sustituye a Laura. She's from the UK. Y sigue hablando de Laura. Is she from London? Hablando de la nacionalidad de Laura, ¿verdad? Yes, she is. ¿Verdad? Decíamos que respuesta corta afirmativa no va contractada. Yes, she is. But her parents are from Italy. Aquí ya nos cambiamos y estamos hablando de los papás. Aquí ya es plural. Entonces, y como son ellos, entonces yo continúo. They are not from UK. Originally, ¿verdad? Es negativo. They are not from UK originally. Ahora, mire aquí. Laura's first language, Italian. ¿De quién hablamos? ¿De Laura o del idioma de Laura? Del idioma de Laura. Del idioma de Laura. Y vamos de acuerdo a Laura. Is Laura's first language, Italian? Y entonces, como es el idioma, no usamos she. No, it's not. No, it's not. Very good. Y seguimos hablando del idioma. It's English. ¿Ok? Vamos entonces, conversación tres. Miren. Conversación tres. Hablamos de Selena y Carlos, plural, de ellos dos. ¿Are Selena en Carlos from Mexico? No. They are not. They are not. They are from Brazil. Muy bien. Muy bien. Ahora, are you from Brazil too? No. I am not. I am from Perú. Muy bien. So, y aquí mire. Your first language. Estamos hablando del idioma. Is your first language Spanish? Yes, it is. Seguimos hablando del idioma. Yes, it is. ¿Estamos bien hasta acá con ese ejercicio? ¿Sí? Eso. Sí. Ok. Ok. Solamente para medio, déjame claro. Cuando es afirmativo, no se contracta. Cuando es afirmativa, respuesta corta, ¿verdad? No se contracta. Ah, solo cuando es corta. Sí. Ok. Y cuando es negativa, igual respuesta corta. ¿Se puede contractar? No, no es que se pueda. Es que siempre se. Siempre. Ahí, eso es como una regla gramatical. Siempre lo contracta. Ya sea que usted diga, por ejemplo. Siempre se contracta. Si es negativa, sí. Ok. ¿Tú chico? Dígame. Tal vez solo lo bajas para ver las últimas. Ay, perdón. Sí. Las últimas. Con mucho gusto. En este momento. Yo me he quedado prácticamente en ese ejercicio puntualmente, en el literal B, donde decía no, no, algo ahí va. Vamos en la conversación 2 o en la 3. Yo estaba en la, creo que estamos hablando cuando le dice, are you from Brazil too? Ok, vamos a ver acá. Acá está, abajo. Acá está, mire. Conversación 3, aquí empieza. No, they are not. They are from Brazil. Are you from Brazil too? Aquí estamos, ¿verdad? No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language? Acá, esa parte es la que me había quedado como... Ok, con la duda. Pero, pero sí ya vimos que estamos hablando del idioma, ¿verdad? Correcto. Hace referencia a lo que es el idioma, ¿verdad? Exactamente. ¿Estamos bien acá? Yes. Yes. Ok. ¿Hay algún otro ejercicio de la plataforma? Cuéntenme. Teacher. Dígame. ¿Y el examen está antes de ese o después de ese ejercicio? No, el examen está... Ahorita le muestro, mire. Ahorita le muestro, con mucho gusto. Vamos acá. Vamos a curso. Usted entra a la sección 3 y en la sección 3 usted encuentra el grupo de ejercicios e inmediatamente después encuentra el examen. El grupo de ejercicios del examen. Acá está. ¿Ya lo ubicamos? Gracias. Ok. Sí, gracias. Con gusto. Ok. ¿Estamos bien con la plataforma, señores? Y el examen lo puede resolver. El examen lo vamos a explorar ahora juntos para que aclaremos dudas de instrucciones y todo. ¿Verdad? Qué buen servicio. Cinco estrellas. Ok. Dígame. Dígame. Tengo otra pregunta. Sí, con gusto. Cuando uno está haciendo los ejercicios de la plataforma, ahí dice que uno tiene que agregar una discusión. Sí, sí, sí. ¿Ustedes revisan eso continuamente? Sí. ¿Por qué? ¿Ha tenido algún inconveniente? No, lo que pasa es que a veces no le pongo el título o a veces solo pongo algo, pero no pongo el nombre. No sé si. Nosotros sí lo monitoreamos porque es parte de la actividad de la plataforma. Sí le puedo decir que el foro de discusión no le genera puntaje, pero sí le genera aprendizaje porque usted está practicando más, ¿verdad? Entonces, y sí es parte de lo que monitoreamos en ese sentido. Sí, la pregunta quizás, puede ser que yo no le pongo mi nombre, solo le pongo el título, tal vez el tema, pero ustedes sí saben quién es quién es quien le está agregando. Sí, exactamente, sí. Sí, eso sí se puede identificar. ¿Y qué pasará si no lo hacemos en todas? Gracias. Con gusto. Pues se pierde de la práctica, ¿verdad? Porque no le vas a apuntar, ¿eh? Pero acuérdense que aquí también el objetivo es aprender, ¿verdad? Entonces, mientras más practica, usted mejor aprende, porque a eso, eso, consecuencia de puntaje no va a tener, pero, pero sí es una oportunidad que tiene como para reforzar su aprendizaje, ¿verdad? ¿Qué? Ok. ¿Estamos bien acá? Sí, Cher, una pregunta. Sí, con gusto. Yo seguía avanzando en la forma, y voy en el 3.4 también, pero tuve un inconveniente en el ejercicio 2.10, que no pude resolver dos preguntas, que creo que las tengo buenas, y me perdí la clase de lunes, entonces no sé si ahí lo mencioné. 2.10, aquí vamos, mire, con mucho gusto. Ya está cargando. Vamos a ver, 2.10, ¿verdad? Sí, correcto. Fíjese que el punto 1, la pregunta 6, no me la reconoce, y... Acá. Pero, ¿qué será? Mire, the books are in the book bag. In the book bag. Aquí es de tener el cuidado de no poner, por ejemplo, doble espacio al inicio. Ok. Este no es mayúscula, porque aquí es continuación. Sí. Aquí no hay punto, porque aquí había punto ya. ¿Por qué dice la luz de allá? Y la 6. El back va separado. Ajá. Vamos a ver la número 6. The cell phone is in front of the address book. Address doble D y doble S. Sí. Espérame, voy a verificar. Sí. Y le voy a mostrar las opciones de respuesta que tenemos. Ok. Sí, esa yo sí la dejé también, porque no le he... De veras. Acá tiene, mire, en la número 1 tiene opciones in the book bag. In the book bag, con punto al final o sin punto al final. Todo en mayúscula. In the book bag o también in the school bag. School bag va unido. Podría haber sido esta también. En la número 6 las opciones pueden ser in front of the address book. In front of the address book, con punto o sin punto. Todo mayúscula. In front of the address book. Son las opciones. Esa es la que sigue sin reconocerme, la de address book. De veras. Doble D, doble S. ¿Será? Y separado, ¿verdad? Y book. Ajá. Address book. Doble O. In front of the address book. In front of. In front of the address book. Of. O. 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 Sí, ahí sí me la reconoció. Ok. Muy bien. Solamente esa era la duda que tenía. ¿Y en la número 1? ¿Sí? ¿Ya puedo? Sí. Ahorita me la reconoció con el school bag. Ok. Muy bien. Muy bien. Me alegra mucho. Muy bien. Bueno, señores, ¿hay alguna otra de la plataforma? No, ¿verdad? No encuentro la otra. Bueno, en cuanto la encuentre me deja saber y nos venimos. Oye. Por favor. Vamos a ver. Vamos a continuar con nuestra práctica y estoy atenta del número del otro ejercicio. Fíjese bien. Ahora vamos a iniciar a practicar el tema de las WH questions con el verbo to be. ¿Qué son las WH questions? Ayer estuvimos diciendo. Espera, me trae la última. A ver. A ver, si me ayudan por favor con el sonido del entorno, por favor. ¿Entra? Bienvenido. Bueno, me siento. Porque de buena. Es que tengo clases, venite. ¿Qué? ¿Qué? El remedio. Y así caliente. Vale, vamos a ver. Ya. Bueno, vamos a ver. WH questions. Estábamos diciendo el día de ayer que tenemos dos tipos de preguntas. Uno, las preguntas que usted hace para que le respondan sí o no. Are you happy? ¿Qué me va a responder usted? Are you happy? Yes, I am. Yes, I am. Are you at work? Yes, I am not. No. Okay, no. No. Are you at work? Are you at work? No, I'm not. No, I'm not. Very good. No estamos en el trabajo. Yes, I am. Okay, entonces, esas son las respuestas sí o no. Las que inician con el verbo to be. ¿Sí me escuchan? Sí. Yes, I am. Okay, okay. Ay, es mío. Vamos a ver. Y está el otro grupo de preguntas que son las que inician con las WH words, que son las que piden una información específica. Por ejemplo, who is that person? Usted no me va a decir yes o no. Se me va a decir, ah, that's my brother, that's my sister. Me va a dar una información específica. Entonces, las WH words son las que todas llevan, miren, una WH, WH, WH en su composición. Fíjense que voy a cerrar los micrófonos. Si alguien tiene una pregunta, por favor, lo abre y la hace, ¿verdad? Pero para no interferir con el resto de compañeros. Vamos, who, what, when, where, how, why. Todas llevan WH. A pesar que esta no la lleven en el mismo orden, pero sí aquí hay una WH y una H. Es parte de. Y sirven para pedir una información específica. Entonces, tenemos, por ejemplo, what's your name? Y usted me diga, me dice, my name is Jill. No me dice sí o no. Me da la información. Where are you from? Ayer lo practicamos. I'm from Canada. Okay. And how are you today? I'm just fine. Okay. O mire aquí la que decíamos, who's that? Oh, he's my brother. Okay. And how old is he? He's 22. Todas están proporcionando información específica. Ahora, quiero que por favor pongamos, nos concentremos en esta estructura. Fíjese bien. Cuando usted tiene what combinado con el verbo to be, what's. Luego tiene un sujeto, ya sea una persona, un animalito, un lugar, ¿verdad? ¿Verdad? Aquí estamos de nuevo, mire. Vamos. Okay. Seguimos entonces. Seguimos. Vamos a ver. Sí, seguimos, seguimos. Ya encontré la otra que tenía la vida. Ya encontré el ejercicio. Vamos entonces, vamos entonces al ejercicio y luego regresamos a la explicación. Dígame. Es el, no sé, solo sé que está en la sección 3. Okay. Pero es donde habla de, le vale la última parte que le entiende. Dice, oh, I am sorry, well, nice to meet you. Y de la vez dice, nice to meet you, nice to meet you too. Ah, pero es de la 3, me dice, ¿verdad? De la 3, sí. Okay. Vamos a ver, nice to meet you. Veamos si es el primero. Veamos acá. ¿Será esta? No, es la que acabamos. No, ¿verdad? Es la que acabamos de hacer. No. No, veamos. Empieza con eso. Excuse me. You, Miss Brown. Veamos si es eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Atrás de esa, ¿eh? Más atrás de esa. La que sigue, ¿verdad? Esta será. Atrás. Sí. No. Ah, ya se ve bien. Veamos. Esa es la que acabamos de revisar. No, es esta, ¿verdad? Porque si es en la 3. No. Estoy, aquí estoy en la 3. Ella le va a mandar, voy a tomarle una foto y se la va a mandar. ¿Vendrá en el examen? Sí, yo creo que en el examen. Vamos a ver. Sí, está cargando. Sí, está cargando. No, no. No, no. Ajá, porque es sección 3. Sí, es el examen de medio curso. El examen, ¿verdad? El literal C. Veamos entonces. Sí. En ese, en ese, teacher, en mi, ahí está. Ok. Sí, en el 3, en el C. Aquí estamos. Mire. Complete the conversation. Vamos a ver. Llenen los espacios, verde en blanco, con la forma correcta del verbo to be. Cero estar. Tres formas tenemos. Am, is, are. Entonces, vamos a ver. Excuse me. Y vamos acá. Are you Miss Brown? Miss. Es una señora. Are you Miss Brown? No. I am not. ¿Verdad? Porque es una conversación. Ok. I am not. Y luego, como están preguntando por la señora Brown, ella misma le dice, She's over there. Ella está por allá. She's over there. My name is Nicole Parker. No soy la señora Brown, pero soy Nicole Parker. My name. Ok. Y luego la otra persona le dice, Oh, I'm sorry. Well, y le dice, Mucho gusto de conocerla. It's nice to meet you. ¿Sí estamos bien ahí? ¿Sí? ¿Sí? Sí, estoy bien porque no me lo aceptaba. No me lo aceptaba porque le ponía con minúscula y lo ponía separado. Ok. Pero ahora sí, ¿verdad? Sí, ya, ya. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Regresamos entonces. Vamos. Estábamos en la explicación. ¿Verdad? Y vamos con, estamos acá. Muy bien. Decíamos entonces que cuando tenemos la combinación de what con el verbo to be, ya sea singular o plural, y luego tenemos una persona, un animalito, un lugar, y luego complementamos con el verbo like, yo no estoy preguntando que le gusta, estoy preguntando que me lo, estoy pidiendo que me lo describa. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, what's Usulután like? Oh, it's really beautiful. ¿Verdad? Aquí mire, what's he like? He's very nice. ¿Ok? What's, what's your brother like? Oh, he's really tall. ¿Ok? Estamos pidiendo que lo describa cuando tengo esta combinación. ¿Verdad? What is, ¿verdad? Y luego algo o alguien, y luego like. Diferente de cuando usted pregunta, what do you like? What does she like? Ahí pregunta la preferencia. Pero acá estamos con el verbo to be. La clave aquí es el verbo to be. Teñimos acá. Who are they? They are my classmates. Where are they from? They are from Rio. Y aquí volvemos. What's Rio like? It's very beautiful. Very good. Muy bien. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Yes. Vamos a ver. Vamos a movernos. Vamos a ver un video corto en este momento para reforzar la construcción de este tipo de preguntas. Voy a apagar los micrófonos, ¿verdad? Para que ustedes puedan concentrarse y toman notas si ustedes gustan. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer la primera parte de este video. Vamos a ver. Let's do it. Lesson 5. To be WH questions. WH questions are asking for information. First, a short review. I am. You are. She is. He is. It is. We are. They are. Now, just change the order. So, I am becomes am I. But for WH questions, add the WH word at the beginning. For example, who am I? What am I? Where am I? Why am I? So, we have, who am I? Who are you? Who is she? Who is he? Who is it? Who are we? Who are they? Who are they? Who am I? The answer might be, I am a teacher. Who are you? I am a student. Who is she? She's a pilot. ¿Qué es él? O ¿qué es él? Es un doctor. ¿Qué es él? Es un perro. ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? ¿Qué es él? So let's do a little practice. Let's make these words into a WH question. Okay, make them. What am I? I'm a teacher. What are you? I'm a pilot. I'm a pilot. What is she? What is he? She's a pilot. What is he? I'm a pilot. 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 What is it? It's a pilot. I'm 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 a pilot. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡Están perdidos! Entonces, una summa. ¿Where am I? I am at home. ¿Where are you? I am at home. ¿Where is he? He's at home. ¿Where is she? She's at home. ¿Where are we? We're at home. ¿Where are they? They're at home. So, bravo. Okay, very good. Let's continue. Let's see here. Okay. Let's see. Let's see. We're at home. We're at home. We're at home. We're at home. Two o'clock. Okay. What? When you are asking like in general. For example, what is on the table? There is a pencil. Why? When you are asking for a reason. Why are you late? Oh, because I missed my bus. Porque el bus me dejó, vea. Because I missed my bus. Okay. Where? Where is your book? Oh, it is in the bag. ¿Dónde? You are asking for a place. And which, when you have only two options. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. What's your favorite color? What's your favorite color? What's your favorite color? It's... Yes? It's pink. It's purple. Color. Yes? Okay. Okay. Usted me puede decir cualquier color, ¿verdad? Que sea su color favorito. Pero si yo le digo, which color do you prefer? Red or orange? Yo solo le doy dos opciones. Y usted escoge de esas dos opciones. Vamos a ver. What's your favorite food? What's your favorite food? Chicken. Chicken. Okay. Pupuzas. Hamburger. Usted puede decirme de todas las opciones que existen. Pero si yo le digo, which food do you prefer? Hamburger. Hamburger o pupusas. Solo le doy dos opciones. Usted escoge cuál. Pupuzas. ¿Cuál? Yes. Good, good. Okay. Entonces, usted escoge cuál de las dos opciones. ¿Estamos bien hasta acá? Yes. Entonces, which es cuando las opciones son limitadas. Exacto. De una u otra. Exacto. ¿Cuál? ¿Cuál de las dos? ¿O cuál? ¿Verdad? Solo se puede usar cuando son dos o más. Dos o tres. Pero cuando usted tiene opciones limitadas. ¿Verdad? Limitadas. Así definido. Cuando la respuesta no es abierta. Sí. Usted está queriendo comprar una camisa y solo hay anaranjada y blanca. Entonces, ¿cuál va a llevar, Bea? Y tal vez usted quería roja, pero solo esas dos hay, Bea. Entonces, ¿cuál? Which. Mire aquí el ejemplo. Which is your apple? Oh, aquí solo tengo dos, Bea. Which is your apple? De una respuesta, the green one. La verde es la mía. Ok. Green one. Ok. Are we ok? Yes. Yes. Very nice. Very good. Vamos a ver. Seguimos entonces. Pasamos al siguiente tema. Esta era una práctica para el verbo to be, pero igual, porque tenemos que llegar al examen. Vamos a ver. Adjectives. ¿Qué son adjectives? Los adjetivos. Muy bien. ¿Y para qué sirven? To describe? Yes. To describe. Adjectives are words that express a characteristic. Y aquí tenemos, mire. An adjective describes a noun. El adjetivo puede describir sabores. Por ejemplo, sweet. Puede describir colors. Por ejemplo, orange. It can describe smell. Smells. 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 For example, yummy. Oh, yummy. 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 Ok. It can describe appearance. How you look. For example, pretty. This is the adjective. Pretty. Yes. It can describe a size. For example, tall. It can describe the texture. How you feel. How it feels. For example, soft. 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 Ok. It can describe sounds. For example, quiet. Right. It can describe the quantity or the amount. For example, how many? Two. For example, two. Ok. And it can describe the behavior. The way that a person behaves. For example, funny. Tenemos aquí. Son los adjetivos. Vamos a ver. Piense usted en un pedazo de sandía. Oh my God. A portion of watermelon. Y dígame usted adjetivo de ese pedazo de sandía. Características. Dígame un color de la sandía. Red. Red. Muy bien. Ok. Dígame un aroma de la sandía. Smells. Sweet. Right. Yes. Sweet. Sweet. Very good. Y cuando le da la mordida, dígame un adjetivo del sonido. ¿Cómo se oye? ¿Cuál es el adjetivo? Crunch. Crunchy. Very good. Crunchy. Muy bien. Y cuando usted la siente en su boca, ¿cómo se siente? Juicy. 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 Jugosa. Juicy. Very good. Muy bien. Ok. Y cuando usted toca la sandía, ¿cómo se siente? Wet. Wet. Mojada, ¿verdad? Por el jugo. Wet. Puede ser. Perfecto. Puede ser. Bland. Porque no es dura. Es bland. ¿Verdad? Usted. Duro es una piedra o una puerta, pero la sandía es blanda, ¿verdad? Bland. Entonces, usted ve, los adjetivos están muy relacionados con los cinco sentidos. Cómo lo ve, cómo lo percibe con el aroma, cómo lo percibe con el gusto, cómo lo escucha, cómo lo toca, ¿verdad? Entonces, eso nos permite describir, ¿ok? ¿Estamos bien acá? Yes. Teacher. What is the meaning of behavior? Behavior es conducta. La forma en que alguien, cómo se comporta alguien. Ok. Good, good. Y aquí, mire, la diferencia, vamos a hacer la diferencia. Aquí podemos sacar, podemos sacar dos adjetivos. El primero puede ser fun y el segundo puede ser funny. Son diferentes. Fun is when you enjoy. Cuando usted disfruta, ¿verdad? Se siente a gusto, disfruta. Funny, chirajito is funny. Ok. Something that makes you laugh. Ha, ha, ha. That's funny. Ok. Yes. Ok. Very good. Vamos a ver. ¿Estamos bien acá? Muy bien. Vamos a ver. Llegamos a este punto. Mire, las palabritas que están en azul son los adjetivos. Y estamos que tenemos dos lugares donde podemos ubicar el adjetivo en una oración. Si nos fijamos en la oración número uno, tenemos, that is a beautiful house. El adjetivo es beautiful. ¿De qué estamos hablando cuando decimos beautiful? Beautiful. Sí, pero ¿a qué nos estamos refiriendo? A una casa. A la casa. Muy bien. ¿A dónde hemos ubicado? A una casa. Muy bien. ¿A dónde hemos ubicado el adjetivo antes del nombre? Beautiful house. Ese es el primer lugar donde podemos ubicar un adjetivo. This is a blue pen. ¿Sí? Primero el adjetivo y luego el nombre. This is a blue pen. That is a beautiful house. Ok. That is an intelligent girl. Ok. Intelligent girl. Yes. That is a handsome man. Handsome, guapo, man, hombre. Ok. Handsome man. ¿Estamos bien acá? Yes. That's number one. Vámonos a la oración número cinco. This bowl is round. 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 ¿A qué se refiere round? Alrededor. No. Como redonda. Sí, redonda, pero ¿de qué está hablando? ¿A qué está describiendo forma? A la pelota. A la pelota. Muy bien. Y mire dónde está la pelota. Atrás del verbo to be. Entonces, ese es el segundo lugar donde podemos ubicar un adjetivo. El nombre atrás del verbo to be y el adjetivo después del verbo to be. The bowl is round. Podemos combinar, mire, that is a beautiful house. Puede darle vuelta y decir, that house is beautiful. It's beautiful. Ya no usa a. Ah, vamos a ver. Yes. This bowl is round. This is a, no, this is a round bowl. Y ponemos round antes de bowl. This is a round bowl. Si vemos que sí lo podemos hacer de las dos formas, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, son los dos lugares. Dígame, dígame. Ok, good, good. Vamos a ver. Son los dos lugares donde podemos ubicar los adjetivos. Muy bien. Y aquí teníamos algunos, pero tenemos que llegar al examen. Miren, estamos ya en el examen. Así como lo habíamos mostrado, llegamos a la sección 3. Y en la sección 3 tenemos el grupo de ejercicios y tenemos el bloque de los ejercicios del examen. Entonces, veamos. Tenemos 8 secciones dentro del mid-term exam. Y yo les recomiendo que lo vayan haciendo en orden. Lo vamos a ver desde acá, desde mi presentación, porque si nos vamos a la plataforma ya están hechos algunos que ustedes mismos han pedido que lo hagamos. Vamos a ver, vamos a hacerlo acá. Les recomiendo que vayamos en orden. Entonces, llegamos a listening. Leemos bien la instrucción. Listen to the conversation and select the correct answer. Very good. Mire, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escuchar la conversación. Y aquí tenemos ya las opciones para seleccionar. Importante, cuando usted selecciona, este puntito le tiene que cambiar el color, ¿verdad? Para que usted sepa que sí se la va a registrar. Vamos acá. Si usted no puede reproducir el audio desde acá, usted le da clic aquí y se le va a abrir el audio en una ventana contigua. Ya lo hemos hecho juntos. Le da play y se regresa al examen y sigue usted respondiendo. Baja la número 2, la número 3, la número 4. Cada una tiene que haber cambiado de color el puntito donde seleccionó. Y al final usted le da enviar. Al igual que en los ejercicios, aquí mismo le va a aparecer la retroalimentación. Y ahí mismo usted puede, pues, repetir, ¿verdad? Las que haya necesidad de repetir. Ahora bien, ya no hay necesidad de que regrese aquí arriba y vaya a curso, sección 3, midterm test. No, solo le da acá, mire, siguiente, y ya lo dirige a la siguiente sección. B, complete the conversation. Este es el que acabamos de, no, el siguiente, ¿verdad? Complete the conversation with the possesses. My, your, his, or her. Ya usted sabe, ¿verdad? Cuando ocupamos my y los demás. Tenemos tres conversaciones y usted lo que va a hacer es escribir en esta casilla el pronombre que corresponde en cada caso, en cada contexto. Tenga cuidado, por ejemplo, acá, mire. Este es un inicio de oración. Entonces, la letra inicial va mayúscula. Pero esta es una continuación. Entonces, no tendría por qué usted ubicarle una mayúscula a no ser que fuera, pero no es el caso, que fuera el pronombre personal hay, que siempre, siempre, usted lo escribe en mayúscula. Y luego termina y le da a enviar, ¿verdad? Le da a enviar y ahí le aparece su retroalimentación. Seguimos entonces y llegamos al literal C, que es el que acabamos de hacer juntos. Completamos la conversación llenando los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar, que es el que decíamos que tenemos am. Am. ¿Me ayudan? R. 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 R y S. Is. Muy bien. Sólo esos tres, ¿verdad? S. Muy bien. Y entonces, vamos llenando y tenemos el mismo cuidado. Que no haya doble espacio, que sea mayúscula inicial cuando sea al principio, como acá, pero no sea mayúscula inicial cuando sea continuación. Y así lo vamos completando, ¿verdad? Ok. Llegamos entonces, le damos enviar, recibimos la retroalimentación. Nos movemos al literal D. En el literal D tenemos check the correct response. Usted tiene tres opciones y tiene aquí una pregunta o una oración. Lo que usted tiene que ver es que si esto, con cuál coincide de estas, para que se convierta en contexto de conversación. Y esa es la que usted selecciona, ¿verdad? Entonces, goodbye, have a nice day. Usted sabrá si I'm just fine, thank you. It's nice to meet you. Thanks, you too. ¿Cuál de las tres? Usted escoge y tiene que cambiarle acá, ¿verdad? Baja, baja y luego le da enviar. Muy bien. Seguimos entonces, llegamos al literal E. Complete the questions and answer correctly. Igual, usted selecciona la que usted considere que complementa esta pregunta. Aquí solo es seleccionar. Este puntito le cambia de color y al final usted le da enviar. En el literal F, usted va a completar la conversación, pero se va a fijar acá en la ubicación de los objetos. Y acá tiene las opciones. Usted va a desplegar esta flechita y ahí le van a aparecer las opciones. La que usted seleccione debe cambiar de color, ¿verdad? Para que usted sepa que está registrada. Y cuando le da enviar, pues de igual manera le va a aparecer la retroalimentación. Llegamos al G y estamos acá, mire. Complete the conversations, write the correct answers. Y aquí tenemos, otra vez, ¿verdad? El uso del verbo to be. Is are y tenemos los mismos cuidados. No haya doble espacio acá. Las mayúsculas, aquí no sería mayúscula, ¿verdad? Porque es continuación y aquí vamos, ¿verdad? Bueno, y llegamos al final del examen. Ahora, no, perdón, falta la H, perdón, perdón. Complete the conversation y aquí lo mismo. Usted tiene aquí en las tres, tiene usted, se le despliegan las opciones para que usted pueda seleccionar la que es más conveniente. Le tiene que cambiar el color, la que usted seleccione, le da enviar y le aparece la retroalimentación. Cuando usted termina, se viene aquí arriba, estamos en curso, se va a la casilla progreso para que usted pueda verificar cómo va el progreso. Cuando usted terminó, esto en amarillo no le va a aparecer, esto yo solo lo puse para rotular la lámina. Cuando usted terminó la sección 1, esta es la barra que representa la sección 1 y esto es lo que representa el promedio de todas las cinco secciones. Lo mismo aquí, en el promedio final, esto es lo que va alimentando, el porcentaje de la sección 1. Cuando usted terminó las secciones 1 y 2, le aparecen las dos barritas y esto ya se alimentó más, igual que acá, va subiendo, ¿verdad? Luego usted tiene secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. Las tres barritas que tienen que pasar del 80%, aquí esto es lo que alimentó el promedio de lo que llevamos acá. Con las dos que faltan, tenemos que subir hasta arriba. Este en otro color, le va a aparecer solamente la calificación del examen de medio curso. Esto es solo el examen. Y si usted se fija aquí al final, ya le va apareciendo el promedio de las secciones, el porcentaje que le alimenta con el examen, y aquí arriba le va a aparecer una barrita en gris, que es el examen final. Que va a aparecerle acá, es la barrita en gris correspondiente al examen final. Así es como va a ir usted llenando y monitoreando el avance en su cuadro de progreso. Entonces, cuando todas estas secciones estén arriba del 80%, entonces acá le va a aparecer la opción de habilitar su certificado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que habíamos mencionado antes, pero hoy ya se va viendo un poquito más claro, ¿verdad? Porque ya vamos como avanzando más. Quiero saber si estamos bien hasta el momento, si tenemos alguna consulta, algún comentario. Con mucho gusto. Teacher, quisiera saber si es posible que se pudieran compartir las láminas que usted utiliza durante las presentaciones, para poder tenerlas en lugar de las fotografías, que muchas veces uno las logra tomar bien o quedan movidas. Con mucho gusto, mire, con mucho gusto. Ahora, después de esta videoconferencia, les voy a compartir las de las secciones 1, 2 y 3, que ya cubrimos, ¿verdad? Para que ya las tengan y de algún punto de referencia les puede servir. En el grupo de WhatsApp yo se las voy a enviar con mucho gusto. El material es para ustedes, claro que sí. Muchas gracias, Teacher. Con gusto. Bueno, entonces, no sé si hay algún otro comentario, alguna otra consulta. ¿No? Muy bien, señores. Los dejo trabajar en la plataforma. Vamos a hacer una pausa en este momento. El día de mañana, que no hay videoconferencia, mire, trabajando, trabajando, trabajando en la plataforma, ¿verdad? Y les recuerdo que para este fin de semana tenemos que haber concluido por lo menos secciones 1, 2, 3 y el examen de medio curso. El lunes los espero por acá. Y vamos a empezar la sección 4, a practicar con la sección 4. ¿Y quién me puede agregar al grupo? ¿Al grupo de WhatsApp? Sí, quién me puede agregar al grupo. Sí. Mire, ¿y usted por qué no está en el grupo de WhatsApp? Qué barbaridad. O sea, hágame un favor. ¿Puede, por favor, copiar este número que le estoy enviando al chat? No lo lea, solo cópienlo. Y me manda un WhatsAppito ahorita, ese es mi número, y me dice, teacher, agrégueme al número de WhatsApp. Y entonces yo le mando la invitación, o lo agrego en este momento. Oye. ¿Me ayuda con eso, Jimmy? Porque no lo vi. Ok. No lo vi. En el chat está. Claro, en el chat está. Abajo le aparece una burbujita que dice chat. Ábrala, y ahí lo va a ver. ¿Ya lo pudo? ¿Ya lo abrió? ¿Ya pudo verlo? Sí, ya lo vi. Pero no lo leas, solo cópienlo. No lo leas, solo cópienlo. Estamos en YouTube, recuerden. Sí. Ok. Me manda un WhatsAppito ahorita y me dice, teacher, soy Jimmy, necesito el grupo de WhatsApp. Y yo con gusto le mando el link. Oye. Sí, perfecto, sí. Con mucho gusto. Está bien, ya lo agrego. Cómo no, cómo no. Bueno, señores, lo veo el lunes. A trabajar en la plataforma el fin de semana, ¿ok? Thank you very much. Ok. Have a good night. Good night. Bye. Bye, bye. See you next Monday. See you next Monday.